Por eso pues les agradecemos muchísimo. André Bausch, hola desde Alemania. Andrés, veo que has aprendido a escribir en español, me alegro muchísimo. Tengo entendido pues que obviamente tu idioma principal es el alemán y tu segundo idioma el inglés. Pero bueno, me alegro mucho que nos estés siguiendo y que nos estés apoyando. Un agradecimiento enorme para ti y para todas las personas que hacen papeles articulares Bausch y de permitirnos compartir con toda América Latina este tipo de cursos para beneficio no solamente del odontólogo sino más importante para el beneficio final de nuestros pacientes que son realmente los grandes beneficiados de nuestros tratamientos odontológicos. Así que siempre un agradecimiento enorme para Pablo y para André Bausch que ambos pues trabajan en esta muy reconocida empresa a nivel mundial. Ya son las 8 y 4 minutos. En un minuto más arrancamos nuestro TweetCamp número 3 de Oclusión. Ya tenemos 25 minutos al aire y esto es bueno saberlo para saber que más o menos en una hora 25 deberíamos estar terminando. Si se alarga un poquito no tenemos ningún problema con eso. La idea es tratar de terminar la idea y el conocimiento que hemos tenido hoy. Ya son las 8 y 5 minutos. Tenemos 120 personas siguiéndonos en este momento a lo largo y ancho de todo el territorio de América Latina y América Central y por esto les agradezco muchísimo y vamos a dar inicio hoy a este seminario de Oclusión como siempre comenzando con un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Así que les pido a todos de favor que abran la foto número 1 y en esta foto número 1 voy a comenzar explicando un poco lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a hablar hoy día. Justamente nosotros hemos hablado, la semana pasada hablamos del concepto de relación céntrica. Dijimos que relación céntrica a diferencia de lo que muchas universidades enseñan, un concepto meramente teórico, 4, 5, 6 palabras o 6 líneas llenas de palabras que muchas veces confunden al odontólogo y que es muy difícil a veces entenderlo y llevarlo a la práctica, llevarlo a cómo esto puede transpolarse al sistema masticatorio de nuestros pacientes. Y nosotros la semana pasada de una manera muy didáctica tratamos de explicar el porqué del concepto de relación céntrica. Así que voy a comenzar resumiendo, voy a comenzar dando el concepto y explicando un poquito el mismo para con esto resumir lo que vimos la semana pasada. Básicamente el concepto de relación céntrica. Y como dijimos, la relación céntrica es la posición, porque es una posición condilar, por favor, relación céntrica no es una posición o relación intermaxilar de los dientes, es una posición condilar y es la posición del cóndilo, la posición más superior y media del cóndilo mandibular dentro de su respectiva fosa glenoidea con el disco correctamente interpuesto. Esta posición se logra siempre y cuando esté apagado completamente el haz inferior del terigodio externo. ¿Qué estamos viendo en esta imagen número uno? Como ustedes pueden ver, la imagen número uno tiene algunas cosas pintadas de rojo. Lo que más debe llamar la atención, y ahí es donde quiero ir llevándolos poco a poco, lo que más debe llamar la atención es justamente ese segundo molar inferior derecho que está pintado de rojo. Ese segundo molar está pintado de rojo porque ustedes pueden notar que el plano oclusal a nivel de ese segundo molar inferior está alterado. Ese segundo molar no coincide el plano oclusal de ese segundo molar con el del primer molar, con el de los premolares y con el del canino. Lo que nos está indicando a las claras de que ese molar está interfiriendo o va a interferir con ese segundo molar superior del mismo lado. Y ustedes pueden ver que al ocurrir esa interferencia, justamente entre inclinaciones, en este caso entre las vértices de las cúspides mesial del molar inferior con la cúspide distal del molar superior, ustedes pueden ver que hay una interferencia de esas cúspides, lo que evita que la boca se cierre adecuadamente. Y si ustedes analizan ese gráfico, si ustedes analizan esa foto, se van a dar cuenta que para que esa boca se cierre, ¿qué tendría que pasar? Tendría que deslizarse la mandíbula hacia adelante. Y para que la mandíbula se deslice hacia adelante, y aquí viene el resumen de la semana pasada, ¿qué dijimos que tenía que pasar a nivel muscular? ¿Qué músculo debe contraerse para que el cóndilo pueda descender contra la eminencia articular y con el disco adecuadamente interpuesto? Debería contraerse el as inferior del terigoido externo. Este músculo, también llamado músculo posicionador del cóndilo, es el que debe contraerse para que el cóndilo se dirija hacia abajo hacia adelante. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en esta fotográfica? Si bien es cierto, el as inferior del terigoido externo se ha contraído, como pueden ver ustedes tiene signos de más y está pintado de rojo, al mismo tiempo se están contraiendo el músculo más hetero, el músculo temporal y los terigoidos internos. Por lo tanto, estos tres grandes músculos, grandes músculos que forman el grupo de los músculos elevadores, van a luchar, están luchando contra ese solo as inferior y los músculos superior, que son músculos mucho más pequeños, que no tienen la fuerza que tienen estos músculos elevadores. Y por lo tanto, la boca se va a cerrar. Pero para que esa boca se cierre, ¿qué tiene que pasar? Primero, tiene que deslizarse la mandíbula para que logre máxima intercupidación de las piezas dentarias. Y es por esto que lo dije la semana pasada, que la posición de relación céntrica es irreverente de máxima intercupidación o de posición dentaria. En otras palabras, no siempre van a encontrar ustedes que la máxima intercupidación de las piezas dentarias va a coincidir con la posición de relación céntrica de los cóndilos. Ese debería ser el objetivo de nuestro tratamiento odontológico. Pero no siempre lo encontramos. Y en este paciente que estamos viendo ahora en la gráfica número uno, es el caso típico. El caso típico del paciente que presenta interferencias oclusales y que esas interferencias oclusales obligan a la mandíbula a deslizarse para que el paciente encuentre o llegue a la relación de máxima intercupidación de sus piezas dentarias. Pero ¿cuál es el costo biológico? ¿Quién paga el precio biológico de este querer llegar del paciente o obligado? El paciente debe llegar a máxima intercupidación. ¿Quién paga el costo biológico? Lo paga el as inferior del terigodio externo. Este músculo se mantiene contraído a pesar de la carga de los músculos elevadores. Y como consecuencia de esto de aquí, este músculo podría, o en otras palabras, termina envenenándose por la excesiva producción de ácido láctico. Esto es lo que produce el dolor en este músculo. Incluso la semana pasada yo les mostré una foto que la publicamos en nuestra página principal donde yo les decía que uno de los pasos más importantes en el diagnóstico de una función o de una disfunción temporomandibular era justamente la palpación intraoral del as inferior del terigodio externo. Porque si lo palpamos y este músculo, en este paciente, que están viendo la gráfica número uno, con el deslizamiento de la mandíbula hacia adelante, con la contracción sostenida del as inferior del terigodio externo y con la contracción también sostenida de los tres músculos que forman el grupo de músculos elevadores, este músculo siempre va a tener la de perder. Y como es un músculo que debería estar apagado, perdón, que debería estar apagado. Cuando se contraen todo este grupo de músculos elevadores, si el músculo no se apaga y están contraídos los músculos elevadores, este músculo con el tiempo va a doler. Y aunque el paciente no lo sienta o no sabe que el dolor viene de esa zona, de ese músculo, si ustedes lo palpan, lo más seguro es que el paciente le diga, doctor me duele cuando me toca ahí, me duele cuando me toca ese músculo. Él no sabe lo que están tocando ustedes. Ustedes son los que tienen que saber lo que están tocando. Y es por eso la gran importancia, la gran importancia de que entendamos no solamente la fisiología, sino por encima de todo, la anatomía. Cuáles son las inserciones de estos músculos, dónde se inserta cada uno de ellos y cuál es su función determinada. Justamente para entender cuando estos músculos funcionen inadecuadamente, saber lo que está ocurriendo. Así que para concluir esta gráfica, ¿qué estamos viendo? Un diente que está o restaurado con una corona muy alta, que está creando una interferencia y por eso es importantísimo saber que cuando nosotros le decimos a nuestros pacientes o el paciente nos dice, doctor, siento esta corona que me queda un poquito alta, siento que me toca primero que otros dientes. Nunca debemos decir, no te preocupes, te vas a acostumbrar. Porque si bien es cierto, el paciente se va a acostumbrar, se va a acostumbrar pagando un precio biológico muy grande. ¿Cuál es ese precio biológico? Que su as inferior del trigódeo externo va a funcionar de manera incoordinada. Y esta incoordinación muscular puede a largo plazo, si el problema no se soluciona, traer problemas mucho mayores. Como son, por ejemplo, una salida completa de la posición del disco interarticular de su posición normal y que este nunca vuelva a ser el mismo. Y vamos a ver más adelante cómo se puede dar esto de aquí, cómo puede salirse el disco de su posición normal y cuáles podrían ser sus consecuencias. Vamos a la gráfica número 2. ¿Qué estamos viendo en la gráfica número 2? En la gráfica número 2 estamos viendo lo que yo llamo una guía anterior. Esta guía anterior que no es lo mismo que decir un plato mio relajador. Claro, porque nosotros tenemos en nuestra cabeza que para fabricar un plato mio relajante tenemos que siempre hacer que esta férula oclusal esté a lo largo y ancho de toda la arcada, ya sea superior o inferior. Y hay dos tipos de aparatos mio relajadores. Pueden ser estos restrictivos o no restrictivos. Los restrictivos son los que están indentados, o sea, los que el paciente cierra y tienen la anatomía de las caras oclusales de los dientes inferiores, si la placa es superior, la tienen detallada en la parte oclusal de la férula. Lo que hace que el paciente pueda ocluir sobre puntos de manera simultánea y también tener tanto guía canina como guía anterior. Y de suclusión en estas guías caninas y en esta guía anterior fabricada en esa férula oclusal. Pero también hay otra férula que se conoce como férula no restrictiva, que es una férula completamente plana, que lo que hace es que el paciente tenga libertad de moverse hacia cualquier lado sin nada que lo restringe. Esos son los dos tipos de placas mio relajadoras o de férulas oclusales que se pueden fabricar. Pero la que están viendo en este diagrama es una mucho más simple, es una muy fácil de hacer y que sirve tremendamente para el diagnóstico de los pacientes que nosotros recibimos en nuestra oficina con problemas oclusales. Pacientes que vienen con signos de inestabilidad, desgaste excesivo en las piezas dentarias, lesiones afractivas en las piezas dentarias, hipermovilidad, hipersensibilidad de los dientes, tenemos clics o sonidos articulares, dolores musculares, sonidos de eco o zumbido en el oído, como lo dijimos en el primer seminario, todos estos signos de inestabilidad el paciente los puede traer, los puede tener como consecuencia de esta disfunción o de esta incoordinación muscular de la que hemos hablado tanto hoy día al comienzo como toda la semana pasada. Esta incoordinación muscular que produce esto de aquí, ¿cómo yo la puedo aliviar? ¿Cómo puedo yo querer estar seguro? Si soy un odontólogo que estoy recién introduciendo, si los 156 personas que nos están siguiendo hasta este momento son personas que recién están introduciéndose en esta ciencia de manejar pacientes con problemas oclusales que nunca lo han hecho y de repente no se sienten tan seguros de hacer una férula oclusal completa, restrictiva o no restrictiva, montada en un articulador y luego ajustarla adecuadamente a la oclusión de nuestros pacientes y tratar de buscar un alivio del uso de esta placa medio relajadora en nuestros pacientes, ¿cuál sería la herramienta más sencilla de menos trabajo? Y honestamente es la que yo después de 14 años de ver pacientes con problemas oclusales sigo utilizando porque es muy sencilla de hacer. Yo siempre les digo a todos mis alumnos, yo soy un odontólogo que se caracteriza porque les gusta la odontología simple, la odontología sencilla, la odontología que es reproducible en las manos de cualquier persona, no la odontología aeroespacial o la odontología nuclear, la odontología que dos o tres personas pueden hacer y que nadie más puede reproducir, esa odontología no es la que me gusta a mí enseñar, ni siquiera la que me gusta practicar, me gusta practicar una odontología simple, sencilla, que sea fácil de reproducir y por encima de todo, que sea fácil de aprender por mis alumnos a lo largo y ancho de todo el continente americano. Así que esta férula de guía anterior, que ustedes ven ahí lo sencilla que es y ya van a ver cómo la hice yo en un paciente mío. ¿Esa férula qué hace? Esta férula se diseña de canino a canino, solamente está en el sector anterior, pero se llama guía anterior, es completamente plana, debería hacer que topen los cuatro incisivos inferiores al mismo tiempo y con la misma intensidad sobre esta férula. Lourdes me dice, no consigo las imágenes. Lourdes, una vez más, las imágenes están en nuestro muro de Lental Synergy, te voy a hacer clic en este momento, les pido disculpas a todos, no quisiera que nadie se pierda el TweetCam como debe de ser, te voy a hacer en este momento un enlace aquí en nuestra página, en nuestro TweetCam, te voy a poner el enlace de las imágenes para que tú puedas hacer clic, tú o cualquier otra persona que no esté viendo las imágenes, puedan hacer clic, ahí pueden hacer clic y van directamente a las imágenes, estamos ahorita en la imagen número 2 y esa es la que tienen que seguir. Continúo, esta guía o férula anterior, ustedes la van a fabricar, es muy sencilla de fabricar y esta es la que yo recomiendo que usen o fabriquen las personas que tienen poca experiencia, los que todavía no saben o no se sienten seguros de su diagnóstico. Si de repente palpan el áge inferior, como fuera en el caso de la imagen número 1, si ustedes palpan el áge inferior en ese paciente, ese paciente va a tener dolor, me corto la cabeza, va a tener dolor, porque ese áge inferior se está manteniendo contraído de manera sostenida, no está descansando nunca y está luchando constantemente contra la fuerza de cierre de los tres músculos elevadores. Así que en ese tipo de pacientes, si quiero estar seguro, quiero estar seguro de que el problema es completamente muscular y que yo lo puedo solucionar, yo o lo refiero donde alguien que lo pueda hacer, lo primero que debemos hacer es hacer esta guía anterior, esta guía anterior que se pone como digo de canino a canino. ¿Cuál es el objetivo? Muy sencillo, el objetivo como ustedes pueden ver es desocluir todos los dientes posteriores. Nótese como este paciente al querer cerrar sus dientes anter inferiores, van a chocar contra la parte plana de la guía. Esta guía tiene aproximadamente unos 3 a 4 milímetros de grosor, lo que evitaría que haya contacto de cualquier diente posterior. Ese es el objetivo principal de la guía anterior, de esta placa, que esta guía anterior también es una placa mío relajadora, porque el objetivo principal de esta placa, como lo están viendo en la gráfica, ¿cuál es? Que se apague el as inferior del terigoidio externo, que el as inferior del terigoidio externo se apague por completo, no mantenga su contracción, se relaje y al relajarse, ¿qué estamos logrando? Acordémonos de lo que decía el concepto de relación céntrica y que dentro del concepto de relación céntrica se llama al as inferior del terigoidio externo, se lo conoce como el músculo posicionador del cóndilo. Esa es una de las condiciones que tiene que darse para que los cóndilos puedan llegar a relación céntrica. ¿Y cuál es esa condición? Que tiene que estar apagado completamente en el movimiento de cierre, el as inferior del terigoidio externo. Esa es la única forma como el cóndilo va a poder, gracias a la relajación de ese músculo, llegar a su posición más superior, dada por el temporal y el más hetero, y a su posición más media, dada por los terigoidios internos. Eso es como nosotros ponemos en perspectiva la relación céntrica conceptualmente hablando, con la relación céntrica clínicamente hablando. Si mi paciente, si yo sospecho por síntomas o por signos de inestabilidad, que mi paciente tiene una disfunción temporomandibular o una infunción muscular incoordinada, hay dos maneras de que yo pueda saber o hacer un diagnóstico rápido. Una de ellas es a través del uso de esta guía anterior o de esta férula anterior. Y esta férula anterior yo la mando a mi paciente que lo utilice durante tres días, tres días, de día y de noche que duerma con ella. Lo que yo quiero es que haya completa relajación del as inferior, porque como no hay contacto de los dientes póster inferiores contra los pósteros superiores, yo elimino la interferencia evitando que estos contacten. Y al hacer eso de ahí, voy a borrar la memoria proprioceptiva. Le estoy quitando la memoria dada por la inervación de ese nervio trigémino y que luego va al cerebro, que esa memoria proprioceptiva que está diciéndole a la mandíbula, deslízate hacia adelante para evitar la interferencia, la estoy borrando con esa placa mío relajadora. La elimino, la borro y de esta manera cuando yo veo a mi paciente a los tres días, puedo fácilmente volver a parpar el as inferior y este músculo no debería doler. Y yo debería poder llevar a mi paciente en ese momento a la posición de relación céntrica de los cóndilos. Y lo más importante, identificar cuál es el diente problema, identificar cuál es el diente que está causando la interferencia que evita que el cóndilo llegue a la posición de relación céntrica. Voy a detenerme un ratito a leer algunas preguntas que me están haciendo. Dice, Cachitax me dice, ¿la hizo con acrílico o acetato? Yo las hago con acrílico. La pueden hacer también con resina de fotocurado que se mete en los hornos como la resina triad. Pueden hacerla, es mucho más sencillo, pero de una manera sencilla, económica y rápida con acrílico transparente, acrílico de ortodonce, el color que ustedes quieran. Lo importante es que solo vaya de canino a canino, que sea completamente plana, que los cuatro incisivos inferiores contacten en esa placa al mismo tiempo y con la misma intensidad y que no tenga ninguna indentación para que sea totalmente le dé al paciente libertad de movimiento y no sea para nada restrictiva. Esas son las únicas condiciones que estas guías anteriores deben de tener. David me dice, ¿posterior o anterior, doctor? La guía es anterior. Ustedes pueden ver, el paciente la tiene entre los centrales, laterales y caninos. Ahí está ubicada la guía. Ya van a ver una imagen en un paciente en vivo más adelante. Pablo me dice, ¿podría repetir las medidas aconsejadas? Si me dices, dije algunas cosas, si me dices Pablo más o menos de qué medidas me estás hablando, te las repito encantado de la vida. Esperaré a que me las pongas para poder repetir esa parte en específico. Jenny me dice, ¿puede presentarse extrusión dentaria posterior? Por supuesto que puede presentarse. Pero se puede presentar si usas esta placa tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y yo solamente lo uso tres días. Yo lo único que hago con esta placa es hacer diagnóstico. Diagnóstico. Que el más inferior del terigoro externo se me relaje y que el cóndilo llegue a su posición más superior y media. Porque ¿qué pasa si el paciente tiene un problema diferente? Si es otra cosa que está produciendo su dolor. No es lo que estoy pensando yo. No es una incoordinación muscular. Es otra la causa. De repente una degeneración interna, un disco desplazado anteriormente. O sea, otra razón. Un desgarre del ligamento retrofiscal. Otras cosas que están produciendo su dolor. Esto me lo va a decir. Porque si yo pongo la placa y el paciente llega y le sigue molestando, él no hizo nada. No cumplió su función. Su función de, obviamente, ayudarme en mi diagnóstico. Esta es una forma de hacerlo. Ya les voy a mostrar otra segunda forma de hacerlo en la clínica. En la primera cita de sus pacientes. Mucho más sencilla. Mucho más económica. Y igual de predecible que usar esta placa o guía anterior. Pablo me dijo. Ahí las digo. Va de camino a camino. Sin indentaciones no restrictivas. Perfecto. Te agradezco mucho Pablo. Sí, efectivamente. Esta guía anterior, como su nombre lo indica, solamente está en la guía anterior. Va de canino a canino. Es completamente plana. Tiene de 3 a 4 milímetros. Tiene que ser lo suficientemente gruesa para producir desoclusión de todos los dientes posteriores. Es importante saber entender esto de aquí. Porque habrán pacientes que tienen un plano oclusal tan inadecuado porque han perdido piezas dentarias, porque ha habido extrusión, mesalización de piezas dentarias, distalización de las mismas, rotación o giroversión. Tantas cosas que podrían hacer que el plano oclusal se altere, que obviamente requerirían de una placa un poco más gruesa de lo normal probablemente para producir esta desoclusión. El objetivo primordial de la placa de guía anterior o placa relajadora, medio relajadora de guía anterior, es que haya desoclusión completa de todos los dientes que se encuentren por detrás de los caninos. De hecho, los únicos dientes que deben de contactar sobre la parte oclusal o incisal de esta placa, van a ser los cuatro incisivos inferiores, que deben de contactar al mismo tiempo y con la misma intensidad. Y aquí viene una cosa, si yo quiero que esta placa indente adecuadamente, que perdón, que el paciente cuando muerda indente adecuadamente, indente adecuadamente, me dan un ratito que alguien me está mandando creo un twitter y quiero verlo aquí para poder, si tengo alguna consulta, les pido un minutito. Ok, si yo quiero adecuadamente, quiero que esta placa esté indentada al mismo tiempo y por la misma intensidad, si ese es el resultado que yo estoy buscando, yo tengo que ajustar esta placa con un papel articular adecuado. ¿Qué hago yo? Yo les voy a decir lo que yo hago para ajustar esta placa en la boca de mis pacientes, porque la placa la hago en un modelo superior, ni siquiera articulo los modelos para hacerla, porque la placa tiene que ser completamente lisa, pero una vez que la he fabricado, la llevo a la boca de mis pacientes y ahí si hago un ajuste o exclusal, o sea un ajuste de que los cuatro incisivos toquen en esta placa al mismo tiempo y con la misma intensidad. Y para ajustar uso dos papeles articulares, que son fabricados por la casa de papeles articulares BAUS. El BK57 de 100 micras, y esto quiero que lo anoten, porque si ustedes están en países donde venden papeles articulares BAUS, me gustaría que lo anoten y los compren, porque este papel va a hacerles mucho más sencillo, número uno, y número dos, mucho más predecible, mucho más certeros y seguros de que los cuatro puntos de contacto en céntrica y los movimientos de deslizamiento en movimientos excéntricos sean todos al mismo tiempo y con la misma intensidad, utilizando el BK57 de 100 micras y el BK63 de 40 micras. Y es lógico pensar, primero voy a comenzar con el de mayor micraje, el más grueso de todos. ¿Para qué? Para comenzar a marcar con mayor intensidad en esa guía anterior las líneas de contacto de los cuatro incisivos inferiores sobre la guía anterior. Y en la medida que voy bajando, que voy ubicando y que voy notando que se van haciendo cada contacto bastante parecida a la intensidad, voy marcando con el de 40 micras para darle ya el ajuste final, el acabado final a la plaquita, que me queden cuatro contactos simultáneos con la misma intensidad en esta guía anterior. Eso es súper importante. No puedo dejar que el paciente solamente toque un diente, un incisivo inferior o dos, porque esos dientes, así sean los cuatro, ustedes se van a dar cuenta que al cabo de unos días el paciente les va a decir, doctor, siento un poquito de sensibilidad sobre los cuatro incisivos inferiores. Y es normal, es normal que la tengan, pero si distribuyen la carga sobre uno o dos, la sensibilidad va a ser insoportable por el paciente. Si están en esos cuatro, es una sensibilidad soportable. Y es normal porque estos dientes van a ser los únicos que van a estar cargados y con la vertical aumentada sobre esta guía anterior. ¿Ok? ¿Esa misma placa se puede usar en el bruxismo? No, no se puede usar para lo mismo. Es una placa exclusivamente para diagnóstico en los pacientes que tienen una disfunción temporomodular y principalmente para estar seguros de que tienen una función muscular incoordinada. ¿Cómo mantenerla unida a los dientes superiores? Sencillo, esta plaquita es hecha de acrílico y lo que hago es simplemente dejar algunas retenciones en el acrílico sobre las troneras incisales de los dientes del paciente. Eso hace que la placa se quede sin ningún problema. Así que eso realmente nunca ha sido un problema, se quedan sin ningún problema. Este papel articular lo venden en México, por supuesto que lo venden en México. Y les repito, por favor, les repito el papel que tienen que comprar para que lo puedan utilizar adecuadamente. El BK57 de 100 micras y el BK63 de 40 micras. Ambos son fabricados por la casa Papeles Articulares Bausch. Así que pueden también meterse a la página de Facebook de ellos. Ahí estoy seguro que Pablo Zulaica, que es la persona que maneja todo el mercado de Latinoamérica, pueda ayudarlos con distribuidores en ciudades, en países, en todos los países de América Latina donde ellos están presentes. Así que esa es mi recomendación y eso es lo que les puedo decir hasta la foto número 2. Pasemos a la foto número 3. Y ustedes pueden darse cuenta que en la foto número 3, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la guía anterior, este paciente está haciendo protrusión de la mandíbula. Está haciendo un movimiento protrusivo. Dice, doctor, ¿se usa 3 días y 3 noches? Sí. 3 días y 3 noches es más que suficiente para que se relaje completamente el músculo y puedas tú continuar con tu diagnóstico. Y ya van a ver a qué me refiero a continuar con el diagnóstico. Aquí estamos viendo la foto número 3. El paciente está deslizando la mandíbula en guía anterior. Está haciendo un deslizamiento de su mandíbula hacia adelante y esto va a hacer que los dientes, que la guía anterior junto con la guía condilar, ambos produzcan desoclusión de todos los dientes posteriores en el momento que los cóndilos dejan relación céntrica. Esta gráfica nos está mostrando lo que debe de ocurrir en condiciones normales o de fisiología humana. Eso quiere decir que en el momento que los cóndilos dejan relación céntrica, esa posición la dejaron gracias a que se contrajo el as inferior del perigodio externo, como lo pueden ver en la imagen, que está pintado de rojo. Ese músculo se contrae para que el cóndilo, siguiendo la inminencia articular y los dientes anteroinferiores en relación con la cara lingual de los dientes anteros superiores, esas dos guías, guía anterior y guía condilar, produzcan esa desoclusión de todos los dientes posteriores en el momento que los cóndilos dejan céntrica. Si eso ocurre, ustedes pueden ver que hay completa paz neuromuscular. Están apagados completamente los músculos maceteros, terigoides interno y están apagados el 80% de las fibras del músculo temporal. Solamente quedan prendidas un 20% de ellas, que son las fibras anteriores del músculo temporal. El único que permite que se queda 20% prendido durante un movimiento protrusivo de la mandíbula. ¿Esto qué hace? Esto hace que la fuerza de contracción de estos músculos elevadores no incida negativamente sobre los dientes anteroinferiores. ¿Qué es lo típico que encontramos en pacientes con interferencias oclusales? Encontramos que hay desgaste de los bordes incisales de los dientes anteros superiores o anteroinferiores. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque estos músculos siguen prendidos en los movimientos excéntricos, lo que hace obviamente que hay una guerra y que hay una sobrecarga funcional sobre estas piezas dentarias. Dos, digo que no más de tres días de uso día y noche. Y si no cede el dolor, mira, en 14 años que tengo haciendo esto de aquí, el dolor cede. Si no cede 100%, baja cualquier cantidad. No te olvides, muchos pacientes tienen una función muscular incoordinada por años, años, hasta que tengan síntomas. A veces 8, 10, 15 años tienen este problema en silencio, sin saberlo. Han estado poco a poco desgastando sus piezas dentarias, creando lesiones afractivas, hasta que un día de repente el sistema ya, el músculo ya no aguanta más y comienza a oler. El paciente va a mejorar. Y hay una manera incluso más rápida y mejor y más sencilla de saber si tu paciente va a mejorar antes de que fabriques la guía anterior. No me voy a adelantar porque ya van a ver esa imagen y pronto, por favor tengan todos paciencia, pronto vamos a llegar a los pacientes para que ustedes vean todas estas gráficas en la boca de los pacientes, en vivo y en directo. Y ustedes vean cómo esto, cómo el sistema funciona adecuadamente y cómo nosotros aprendemos a entender el sistema también de forma adecuada. Y miren acá, en esta segunda gráfica, en esta gráfica número 4, si la comparan con la número 3, ¿qué está pasando? Todo lo contrario. Aquí, en guía anterior, hay interferencia en los dientes posteriores. Y miren todos los músculos cómo están en rojo. En otras palabras, cuando en guía anterior hay interferencia o chocan los dientes posteriores porque el plano cruzal es inadecuado, porque hay restauraciones inadecuadas, coronas, resinas o lo que sea. ¿Qué está ocurriendo? Ocurre que no se apagan el 80% de los músculos del hogar. Se mantienen prendidos porque hay contacto en los dientes posteriores. El cerebro del paciente piensa que el paciente va a cerrar la boca porque están tocando los dientes posteriores. El cerebro sabe que si hay deslizamiento de la mandíbula, no deberían contactar los dientes posteriores. Pero como están contactando, el cerebro se confunde y manda a que todos los músculos elevadores se contraigan. Entonces, como queremos hacer un movimiento anterior, se está contrayendo el área inferior anterior del externo. ¿Se contrae por qué? Porque la mandíbula tiene que deslizarse contra la inminencia articular para que junto con esa guía condilar y la guía anterior se produzca la desoclusión. Pero como no hay tal desoclusión, ¿qué pasa? Se confunde el cerebro, manda un mensaje y le dice a los elevadores, contraite. Y como los elevadores se contrae, ¿quién también se contrae? Se contrae el as superior del cerebro externo. Por lo tanto, todos los músculos del sistema que son antagónicos se mantienen contraídos al mismo tiempo. Esto es lo que produce esa función muscular incoordinada. Esto es lo que produce que esas piezas posteriores comiencen a desgastarse las cúspides, comiencen a formarse en las piezas que están en ingiroversión, donde las fuerzas oclusales ya no van a estar dirigidas sobre el eje longitudinal del diente, comiencen a formarse lesiones afractivas o esas lesiones tipo corte en hacha de los dientes a nivel cervical, que tienen una forma triangular típica, que es clásica en los pacientes con problemas oclusales. Y que el odontólogo se pasa toda su vida restaurando esas lesiones afractivas de quinta clase cervicales y se da cuenta que al cabo de meses o años las retraciones se salen, se rompen, tanto como se rompen el diente del paciente. ¿Por qué? Porque estamos simplemente eliminando el efecto sin corregir la causa. El objetivo de este curso, ¿cuál es? Mostrarle al odontólogo la fisiología humana, cómo funciona el sistema, ¿para qué? Para que cuando trate a su paciente corrija el factor causal, elimine la causa y a través de eliminar la causa corrijamos el efecto. Veamos este simple caso. Si a este paciente yo le elimino las interferencias, si le elimino las interferencias y hago que cuando él haga protrusiva no haya contacto de dientes posteriores, simplemente por ese hecho yo voy a hacer que este paciente funcione adecuadamente. Y si no estoy seguro, si no estoy seguro de que esto lo puedo hacer o de que esto va a mejorar a mi paciente, ¿qué haría? Haría la guía anterior. Porque como vieron en la foto anterior, con esa guía anterior yo voy a producir desoclusión de los dientes posteriores. Y solo por ese simple hecho, el paciente, si tiene una función muscular incoordinada como único factor causal de su problema, debe de mejorar. Así de sencillo. Lo que pasa es que tampoco lo podemos tener en la fórmula de por vida. La fórmula simplemente es como una herramienta de diagnóstico. Y esto es bueno que sepamos, porque a mí incluso todavía me ocurre, después de 14 años y de tratar a miles de pacientes con problemas oclusales, me ocurre a veces que lo tengo que pensar. Analizo. ¿Seré que estoy adecuado? ¿Seré que estoy en lo correcto? ¿Seré que logré que los cóndulos estén excéntricas? Me hago a veces preguntas en casos más complicados y obviamente prefiero utilizar ese tipo de herramientas que me ayudan a que mi diagnóstico sea el más acertado posible. Pasemos a la siguiente imagen. A la imagen número 5, que simplemente lo que estamos viendo, estamos 181 personas conectadas en el TweetCamp. Y lo que estamos viendo aquí en esta imagen número 5, es simplemente el cóndulo de la mandíbula, el disco correctamente interpuesto entre el cóndulo de la mandíbula y la vertiente posterior del cóndulo del temporal. Y el cóndulo de la mandíbula está sentado sobre la parte bicóncavo del disco interarticular. Vemos que el A superior del perigodio externo esté insertado sobre el borde anterior del disco interarticular. Vemos también al ligamento retroviscal y al estrato elástico superior. Esto es lo normal. Ya lo hemos visto hasta el cansancio desde la primera, segunda y lo estamos repitiendo hoy día. Y ya vamos a ver por qué lo estoy repitiendo hoy día. Vamos a la imagen número 6. La imagen número 6. Vemos cómo el A superior se ha contraído. Al contraerse, esto ocurre durante el movimiento de cierre de la mandíbula. Se contrae el A superior y debería liberar la contracción, el estrato elástico superior y el ligamento retroviscal. Eso es lo que debería ocurrir en condiciones normales, en un desplazamiento anterior. Pero ¿qué estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo que eso no está ocurriendo. Que en el movimiento de apertura, el A superior se mantiene contraído y miren cómo el disco se desplaza anteriormente. Miren cómo la zona de carga del cóndilo contra el disco está tirado más a la parte posterior del disco interarticular. Y si no nos olvidamos, recuerden lo que había detrás, por detrás del ligamento retroviscal y por debajo del estrato elástico superior. Estaban los tejidos y vasos retroviscales, que son avasculares y nerviosos. ¿Ok? Hay vasos sanguíneos, perdón, son vasculares y nerviosos estos tejidos. Y estos tejidos, si es que el A superior lleva al disco, lo desplaza anteriormente y el ligamento retroviscal y el estrato elástico superior no pueden hacer nada contra eso, lo que se va a posicionar, y pasemos a la siguiente imagen, van a ver, ¿si ven? Miren cómo ya el A superior ha llevado al disco completamente por delante, quedando, y ven ustedes una especie de rayo en rojo en la foto número 7, quedando los tejidos y vasos retroviscales ubicados entre la zona de carga del cóndilo y la eminencia articular. Esto es lo que produce dolor. ¿Y el dolor se produce por qué? Por la incoordinación muscular. Si el paciente durante el cierre o durante la carga de los cóndilos tiene dolor, es porque el disco no está correctamente interpuesto. Y esto se puede ver de dos maneras, no solamente por el dolor, sino que muchas veces por el sonido de la articulación. Por ejemplo, un clic articular es sinónimo, dependiendo de que sea un clic en apertura o en cierre, es sinónimo de que el disco está viajando a destiempo, está viajando en un momento incoordinado con la función del cóndilo, con la función muscular. Y esto es lo que se produce. Así que quiero que vean ustedes cómo se ve clínicamente en esta gráfica, en este dibujo, cómo se debe entender el desplazamiento anterior del disco, por qué se produce y por qué el desplazamiento anterior del disco produce dolor en nuestros pacientes. Vamos a la siguiente imagen. ¿Ok? En la siguiente imagen estamos viendo las razones también por las que se puede producir un desplazamiento del disco. Se puede producir luego un estiramiento del ligamento retrodiscal. El ligamento retrodiscal pierde su elasticidad, se vuelve excesivamente elástico, se estira demasiado, que ya no puede, ya no tiene la tensión necesaria para atraer al disco a su posición normal. Y como no la puede traer al disco a su posición normal, se mantiene la zona de carga sobre los tejidos y vasos retrodiscales. Esto es lo que yo llamaría un desplazamiento total del disco que es prácticamente irrecuperable desde el punto de vista clínico. Pacientes en este estado realmente habría que permitir que se adapte ese tejido, esos tejidos y vasos retrodiscales a través de la carga del cóndilo que cambien, que se adapten, que se forme un fibrocartílago reparativo en esa parte posterior que puede tomar años incluso y luego tratar de manejarlo de alguna manera, usando un concepto que se conoce como relación céntrica adaptativa, que está dada por el Dr. Dawson incluso, lo pueden ver en su texto, la relación céntrica adaptativa, que es el mismo concepto de relación céntrica, simplemente que con un cóndilo en el que no le podemos garantizar al paciente que va a haber una cura total de su problema. Porque obviamente, al ser un estado adaptativo del cóndilo, nadie puede garantizar la estabilidad oclusal producto de esta adaptación. Y muchas veces nos toma mucho tiempo llegar a nuestro paciente a este estado, porque el paciente del dolor se va cuando hay una adaptación de los tejidos retrodiscales. Eso biológicamente, nosotros no vamos a saber qué tiempo puede tomar. Pero les voy a decir, les voy a dar una buena noticia. En 14 años, viendo pacientes con problemas oclusales, este tipo de pacientes, he visto 5 o 6 en mi práctica privada. No he visto, no son la gran mayoría. La gran mayoría de pacientes tienen una disfunción o un desbalance ocluso muscular. O sea, una función muscular incoordinada que como van a ver, y como ya lo han estado viendo hasta ahora, es mucho más fácil y sencillo de tratar, porque es completamente reversible. En la foto número 9, pasemos a la foto número 9, podemos ver también, cuando ya hay casos mucho mayores, mucho más graves, ruptura del ligamento retrodiscal. Este se rompe y el disco se desplaza completamente, llevado por el lazo superior del tejido externo, por delante de la cabeza del cóndiro y la mandíbula, y esto hace pues que los tejidos retrodiscales se ubiquen sobre, otra vez como lo dije en el comienzo, se ubiquen en la zona de carga, produciendo en el paciente este dolor característico de presionar con el cóndiro tejidos vasculares y nerviosos. ¿Ok? Pasemos a la imagen número 10, donde también, si el disco, si el ligamento retrodiscal no se rompe, lo que puede ocurrir es un cambio de la inserción del disco del ligamento retrodiscal. Esta inserción se vuelve más apical, va más hacia el centro de la cabeza del cóndiro, lo que permite que el disco se desplace, que se lleve a una posición más anterior. Así que como ustedes pueden ver, pueden haber muchos fenómenos patológicos que podrían hacer que el disco se salga completamente de su sitio y obviamente van a llevar al paciente a un estado irreversible, a un estado en el que nosotros no podemos permitir al paciente estabilidad o cruzar ni eliminación completa del dolor, porque el dolor aquí es producto de que la carga del cóndilo sobre la inminencia articular del hueso temporal está dada sobre tejido vascular y nervioso. ¿Ok? Ok, entonces pasemos a la foto número 11. Y la foto número 11 la estoy poniendo porque ya queremos que, ya quiero ahora en este momento que comencemos a ver al paciente. Imaginémonos todos que estamos con un paciente frente a nosotros. El paciente llega a la clínica diciendo doctor, mire, yo tengo, he notado, he notado con el tiempo de que mis dientes se están desgastando, tengo algunas lesiones que me producen hoy por hoy, gran sensibilidad, noto que los cuellos de mis dientes están rotos o desgastados, a veces pienso que me cepillo exageradamente duro en los dientes y por eso se me desgastan, pero lo más importante o lo más característico doctor, es que he tenido una especie de sonido raro, un eco en el oído que me ha durado un tiempo largo. He ido al otorrino, el otorrino me mandó al neurólogo, el neurólogo me ha hecho tomografías, me ha hecho de todo y finalmente me dice ¿sabes qué? Tienes todo bien, no tienes ningún tumor, no tienes nada en el oído medio, en el oído interno, le dice el otorrino, te recomiendo que vayas a visitar a tu dentista. Así que mi dentista, que no entiende mucho esto de aquí, me ha referido con usted, esto es lo que me decían a mí, me ha referido con usted porque me ha dicho que usted entiende un poco el tema de oclusión y que usted me podría ayudar. Entonces yo inicialmente escucho al paciente, le comento, le pregunto más o menos qué tiempo tiene este problema y el paciente me dice, mire, muchos me han dicho incluso, doctor mire, yo me acuerdo que hace como unos 10 años me hice unas coronas aquí abajo y a partir de esas coronas yo creo que todo esto comenzó. Sin saber, sin tener ellos idea de que si es que la oclusión no era la adecuada, esto pudo haber sido el factor predisponente para que a futuro se desarrollara el problema que tienen hoy. Pero lo comentan porque hacen relación del trabajo odontológico con el inicio de este problema. Y nos dicen, lo tengo años, no es una cosa que me deja despierto, pero hoy día, hoy por hoy, tengo alguna dificultad para escuchar por este oído. Porque tengo constantemente ese oído a vacío, ese eco dentro del oído que no se me va a poner al mundo. Incluso trato de con fuerza soplar aire a través, con fuerza poder soplar un poco de, con fuerza para ver si se me destapa el oído, porque lo siento, siento que el oído está tapado. Esas son lo típico, lo típico que el paciente dice. Entonces una vez que yo he escuchado todo lo que él me dice y me ha comentado más o menos qué tiempo lo tiene, el siguiente paso que hago yo clínicamente hablando es examinar la boca del paciente. Y efectivamente, en la gran mayoría de ellos, por no decir el 100% de ellos, diría el 98% de ellos, tienen los llamados signos de inestabilidad. Vamos a encontrar desgastes excesivos, vamos a encontrar lesiones afractivas. En pacientes jóvenes, clásico, encontramos una guía anterior completamente plana, caninos, centrales y laterales, todos del mismo tamaño, no hay ninguna diferencia entre ellos, ha habido un gran desgaste. Y si bien es cierto, esto no es suficiente para producir interferencias, porque también la guía anterior tiene mucho que ver con la disolución de los dientes posteriores, podría en algunos pacientes que ya tienen coronas o han perdido piezas dentarias, ya ha habido extrusión de algunas piezas dentarias, inmediatamente producir estas interferencias que van a provocar la función incoordinada de los músculos como hemos visto en las gráficas anteriores. Entonces una vez que yo examino la boca y veo pues si tiene restauraciones, qué tipo de desgaste tiene, si tiene lesiones afractivas, si hay sensibilidad o hipersensidad de alguna pieza dentaria, si hay hipermovilidad sin ninguna razón periodontal aparente, no hay presencia de cálculo en exageración, no hay una enfermedad periodontal generalizada. Y yo podría decir que esa pérdida de hueso o esa hipermovilidad en esa pieza dentaria puede ser incluso producto de una sobrecarga funcional. Una vez que veo todas estas cosas, entonces lo siguiente que hago es le palpo el as inferior del terigode externo. Y eso es lo que están viendo en la foto número 11. Estamos palpando el as inferior del terigode externo. 10 de cada 10 veces que el paciente viene con todos estos síntomas característicos, que me cuentan la historia que les estoy contando, y yo le toco el as inferior, 10 de cada 10 veces el paciente va a decir, ay doctor, me duele cuando me toca ahí. Y yo le pregunto, ¿ese es el dolor que tú estás sintiendo, te hace recordar las molestias que estás sintiendo? Y generalmente me dicen, sí doctor, yo no sabía que ese músculo me dolía, nunca me habían tocado ahí adentro y esto me ha dolido, pero ahora que usted me tocó, siento dolor. Entonces, si el paciente me dice, siento dolor, pasemos a la foto número 12. ¿Qué hago yo? Esto es lo que yo hago antes de confeccionar una guía anterior. Le pongo dos rollos de algodón. Muy sencillo, muy práctico, inmediato. Es de respuesta inmediata. Le pongo dos rollos de algodón a nivel de los caninos. Al paciente lo tengo obviamente acostado en la silla dental, le pongo los dos rollos de algodón a nivel de los caninos y le digo al paciente que por favor muerda los rollos de algodón, que los sostenga con los caninos sin ejercer una presión excesiva sobre los algodones. Simplemente que los sostenga en el sitio que yo los estoy ubicando. ¿Para qué? Para que de esa manera el paciente no obligue a que haya contacto, no presione tanto que pueda que algún diente que esté extruido haga contacto en el sector posterior. Estamos pensando que estos algodones deberían funcionar tal como funciona la guía anterior. ¿Por qué? Porque la función de los algodones en este momento es evitar que haya contacto de los dientes posteriores. Y si yo puedo evitar que haya contacto de los dientes posteriores, yo debería lograr relajación del as inferior del interior externo. Que como ya lo he palpado, porque fue lo primero que hice después de la eximinación intraoral, como ya lo he palpado, estoy seguro que el músculo duele. Estoy seguro que el músculo esté en una contracción sostenida. Ya lo he comprobado. Lo que quiero hacer ahora es ver si mi técnica, si evitar que los dientes hagan contacto, puede hacer que este músculo se relaje. ¿Y cuánto tiempo dejo los algodones? En primera instancia, dejo los algodones por 20 minutos. Generalmente en mi oficina yo tengo una almohada, le pongo a los pacientes una almohada pequeña sobre la cabeza para que estén supremamente cómodos. Apago incluso a veces las luces del operatorio en el que ellos están. Si hace frío, porque mi oficina siempre es fría, les pongo una colcha, algo para que se arropen y no tengan frío. Y le apago la luz y lo dejo 20 minutos. Se quedan a veces hasta dormidos en esos 20 minutos. Completamente en una relajación total. Los algodones ligeramente sostenidos entre la boca, a nivel de los caninos, y lo dejo 20 minutos. Y me voy a hacer otra cosa, a laboratorio dental, a mi oficina, lo que sea. 20 minutos después yo regreso a ver al paciente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago a los 20 minutos? Retiro los algodones y le pido al paciente, o a la paciente en este caso, vamos a la foto número 13, que me vuelva a abrir la boca. Y le pido, no se olviden, que si ella me abre la boca, más de 20 milímetros, se va a contraer el as inferior del terigode externo. ¿Por qué? Porque se produjo la máxima tensión del ligamento temporomandibular. Por lo tanto, yo le voy a pedir a quemar a la boca menos de 20 milímetros. 10, 7 milímetros, lo suficiente para que el dedo me entre y palpe el as inferior del terigode externo intraoralmente, tal como lo están viendo en la foto. Les doy mi vida y tres reencarnaciones más. Que en la segunda, la segunda vez que yo toco ese músculo, el paciente, si siente dolor, es mucho menor que lo que sintió al comienzo. Les doy mi vida y tres reencarnaciones más. Me ha pasado por 14 años. Estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Y esto es lógico, porque yo he evitado que haya contacto de los dientes posteriores. Por lo tanto, fisiológicamente hablando, yo he borrado la memoria proprioceptiva y he obligado a que el as inferior del terigode externo libere su contracción. Si no es completa, por lo menos parcialmente. Y si es parcialmente, y este músculo tiene contraídos 5, 7, 8 o 10 años, es la primera vez en 10 años que le dan a este músculo 20 minutos de descanso. Y esos 20 minutos de descanso hacen una gran diferencia. El paciente siente la diferencia y me puede decir, doctor, siento todavía una molestia, pero mucho menor que la que sentí inicialmente. Si el paciente me dice eso, ¿qué hago yo? Vuelvo a colocar dos algodones nuevos en la misma posición. Le vuelvo a colocar la almohada, vuelvo a apagar la luz, lo vuelvo a arropar al paciente para que no tenga frío y me voy a mi oficina 20 minutos más, entre 15 a 20 minutos más. Esto quiere decir que en mi oficina una cita para diagnóstico cruzal no es menor a una hora y media. Porque dése cuenta el tiempo que tengo que estar sin hacer nada, el paciente sentado en la silla o acostado en la silla en este caso, tratando de lograr la relajación del músculo. Es por eso que este tipo de consultas no debería costar lo que cueste una consulta normal. Debería costar un poco más porque me va a tomar mucho más tiempo también hacerla. Es mucho más larga que una consulta normal para caries o para problemas periodontales es una consulta muy, muy detallada y que me va a permitir a mí saber y entender lo que está pasando en este sistema masticatorio. Ahora, si a este paciente después de 40 minutos yo llego y sigue el dolor, entonces en este momento, pero el dolor es menos, ojo, o sea yo sé que está mejorando, pero no se ha ido por completo. Este paciente yo no lo puedo llevar a relación céntrica en esa cita. Es ilógico pensar, porque no se olviden, para poder lograr la posición de relación céntrica de los cóndilos, tiene que estar completamente liberada la contracción del as inferior del terigodio externo. Si este músculo no ha relajado completamente su contracción, el cóndilo jamás llegará, fisiológicamente hablando y anatómicamente hablando, jamás llegará a la posición de relación céntrica. Eso es imposible. Así que, si el paciente le sigue molestando, menos, pero le sigue molestando, entonces a este paciente yo le confecciono, le tomo una impresión superior, le confecciono una guía anterior y hago todo lo que le dije anteriormente. Lo mando a la casa tres noches, tres días y tres noches y lo vuelvo a ver. Cuando lo vuelvo a ver, nueve de cada diez veces, el paciente le toca el músculo, no siento nada doctor, no siento nada, no me duele nada, parece que estuviera muerto. Estoy vivo porque siento que me está tocando, pero parece que estuviera muerto porque no siento nada de dolor. Eso es lo más importante, el dolor se ha ido. Y si el dolor se ha ido, en ese momento viene la segunda parte de todo esto de aquí, que ya la vamos a ver más adelante. Pasemos a la foto número 14. Esta es la segunda parte. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos empleando la técnica de manipulación bimanual descrita por el doctor Peter Dawson. Esta técnica es la única que nos permite comprobar no solamente que el as inferior del terigode externo ha liberado completamente su contracción, porque muchas veces tocamos el músculo, como en este caso, yo ya lo había tocado y la paciente me dijo doctor, no me duele. Por eso que ustedes ven que no le confeccioné ninguna guía anterior. O sea, en 40 minutos con los algones yo le quité completamente el dolor. Estos son los casos típicos de pacientes que tienen una musculatura de biotipo delgado, muy sensible a los cambios. Son pacientes que en las primeras etapas de la enfermedad sienten la molestia y automáticamente busca ayuda. A diferencia de otros que son un poco más de músculo más grueso, de un biotipo más grueso, que obviamente toma mucho más tiempo ese músculo de reaccionar a esa contracción sostenida, lo que no ocurrió en este paciente. Por lo tanto, como sí pude en 40 minutos quitarle el dolor, voy a comprobar a través de la manipulación si fisiológicamente ha ocurrido todo lo que hemos hablado. Si el cóndilo ha llegado a su posición de relación céntrica, si ha subido contra la eminencia articular a ubicarse en la posición más superior y media del cóndilo, si el as inferior ha liberado completamente su contracción, si está contraído el as superior del terigode externo, ¿para qué? Para que el disco interarticular se ubique adecuadamente. La única forma de comprobar si ha habido, si es que el disco está correctamente ubicado y está ubicado de tal manera que va a soportar carga y al paciente no le va a doler, es a través de la técnica de manipulación bimanual descrita por el doctor Dosos, que es la que están viendo ahora. Ponemos los dos pulgares en la sínfisis del mentón y los cuatro dedos e índices, desde el índice está en miñique, lo colocamos a partir del segundo molar para atrás hasta el ángulo de la mandíbula. Esa ubicación de los dedos me permiten llevar al paciente y hacer esta técnica de manipulación para comprobar si es que el disco está correctamente interpuesto y el as inferior ha liberado completamente su contracción. Esa técnica la vamos a ver más detallado más adelante, pero quiero que sepan qué es lo que estoy haciendo aquí en la foto número 14. Pasemos a la foto número 15, estoy pidiéndole a la paciente en esta foto que relaje completamente todo. La paciente no tiene para qué ayudarme, yo tengo que estar como caída la boca, totalmente relajada, los cóndilos en eje de bisagra completamente, yo voy a estar moviendo, poder abrir y cerrar esa boca sin ningún problema hasta menos de 20 milímetros porque no quiero que se desplacen los cóndilos y debería yo sentir esa rotación pura de los cóndilos en mis manos para comenzar luego a ponerle carga a los cóndilos y comprobar si el cóndilo está correctamente ubicado. Pero esta foto número 16, la siguiente foto, la foto número 16 habla por sí solo. Esta foto, esta foto vale todo el dinero que pesa en oro. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que ya hemos llegado, hemos comprobado que los cóndilos están efectivamente en relación céntrica en esta paciente. Hemos comprobado que el disco está correctamente alineado, por lo tanto no hay dolor a la carga, no hay dolor ya a la palpación, ya se relajó por completo el músculo. Pero cuando cierro yo la boca sin que la paciente, y le digo a la paciente no quiero que entren en contacto todos tus dientes porque como ella tiene borrada la memoria proprioceptiva gracias a los algodones, ella no se acuerda de lo que estaba pasando antes de que ponga los algodones. Estoy hablando obviamente neurológicamente, no es mentalmente, ¿no? Su memoria proprioceptiva se ha borrado, no sabe que tiene que volver a deslizar la mandíbula. Y yo le digo a ella, no me ayudes a cerrar la boca, yo la voy a cerrar y quiero que me levantes la mano cuando sientas el primer contacto. Esa foto número 16 es el primer contacto de la paciente. La paciente levanta la mano en ese momento. Nótese como no hay ni un diente anterior en contacto. O sea, en otras palabras, en esta paciente en particular, con los cóndinos en relación céntrica, con el disco adecuadamente ubicado y con el as inferior interior externo completamente relajado, solo hay uno o dos dientes que tocan en toda la boca. El resto de dientes están en completa desoclusión. ¿Ustedes creen que esto es lógico? ¿Qué debería pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a la foto número 17. Si yo les pido el paciente que apriete los dientes y que cierra hasta que haya máxima intercupinación, miren lo que pasa. ¿Si ven? Si ven como ahora sí hay contacto en los dientes anteriores y para que eso ocurra, ¿qué tuvo que haber pasado? Tiene que haberse deslizado la mandíbula. Vamos a la foto número 16 otra vez y quiero que pasen de atrás hacia adelante, pasen de la foto 16 a la 17, otra vez a la 16, otra vez a la 17. Quiero que lo hagan rápido y quiero que vean como los dientes no solamente se han ido hacia adelante, sino también se han ido ligeramente hacia la izquierda. Miren la línea media y miren como ha habido una... Vamos a la foto 16, regresemos a la 17, una vez más a la 16, regresemos a la 17, una vez más a la 16, regresemos a la 17. ¿Si ven? Si ven como las pacientes no solamente se han deslizado hacia adelante, sino que al mismo tiempo se han ido ligeramente hacia la izquierda. ¿Qué ha pasado aquí fisiológicamente? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Para que la mandíbula se deslice y haya máxima intercopiación, tiene que haber contracción del as inferior del terigode externo. Y si eso ocurre, este músculo está en guerra con los músculos elevadores. En este momento, he terminado mi diagnóstico. Le he dicho a esta paciente, ¿sabes qué? Tú tienes una disfunción temporomandibular producto de una incoordinación muscular. ¿Dada por qué? Por la interferencia oclusal que tienes en relación céntrica de los cóndrios. Tu propia memoria, propioceptiva, te está obligando porque sabe que solamente vas a chocar contra uno o dos dientes. Y no quiere tu cerebro, no quiere que mates a esos dos dientes. Porque ustedes saben que si una persona solamente ocluiría sobre dos dientes, esos dos dientes van a oler tarde que temprano bastante. Van a comenzar a moverse, van a comenzar a romperse, van a comenzar a desgastarse, porque toda la fuerza oclusal sobre dos dientes, imposible. Entonces, para que eso no ocurra, el sistema, el cerebro le dice al sistema positivo, desliza la mandíbula para que haya máxima intercopiación. En esta paciente no consigue máxima intercopiación de las piezas dentarias con la relación céntrica de los cóndrios. Sé que ya estamos casi con el tiempo, pero quiero seguir avanzando porque quiero que veamos el siguiente caso. La foto número 18. Y con este caso vamos a terminar. Porque este caso fue un caso mucho más complejo. De hecho, este caso me recuerda muy bien porque fue un colega, un alumno mío, en un curso de oclusión, que al comenzar a entender todo esto de aquí, se dio cuenta que él tenía algunos de estos síntomas de los que yo hablaba. Y me dijo, doctor, quiero que usted me haga un análisis de mi oclusión porque yo siento muchas de las cosas de las que usted ha estado hablando en clase. 186 personas hoy día siguiéndonos y le agradezco a cada uno de ustedes el apoyo. Vamos a la foto número 18 y pasemos a la foto. Nótese en la foto número 18, como hay una, como que le hubiera pasado un cerrucho a la guía anterior. Centrales, laterales y caninos casi que del mismo porte. Ha habido un desgaste. Este chico tenía en esta época 24, 23, 24 años. Era una persona joven, un odontólogo joven. Y miren el desgaste agresivo de esas piezas ventrales anteriores que ya se nota que hay una línea dibujada entre los caninos centrales y laterales. No hay dominancia en los centrales como normalmente hay en pacientes jóvenes. No hay troneras iniciales amplias como hay normalmente en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque hay desgaste excesivo de esas piezas ventrales. Pasemos a la foto número 19. Miren esta foto con la boca entreabierta. Se puede notar mucho más como hay una línea bastante uniforme a lo largo de los caninos, caninos laterales y centrales. ¿Ok? Pasemos a la foto. En la foto 20, ¿qué me dice la foto 20? Miren ustedes con el explorador. Estoy dentro. Que esto es típico en los presidentes con problemas oclusales. Ustedes ven las caras oclusales, las cúpides funcionales de los molares. Y tienen como un huequito en el centro. Yo las llamo, parecen canchas de golf. Parece que en el centro ha habido una pérdida completa del esmalte. Hay dentina en el fondo. Pero hay un hilo remanente de esmalte que rodea o bordea ese círculo típico de estos desgastes en las cúpides funcionales de pacientes con problemas oclusales. Y eso es lo que estoy haciendo en esta foto. Estoy metiendo el explorador en esa cavidad que se ha formado como consecuencia del desgaste. En la foto número 21, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una pérdida completa de la curva de Wilson. Nótese que la curva de Wilson, biológicamente hablando, fisiológicamente, las cúpides vestibulares o funcionales de los molares y premolares inferiores deben estar más altas que las cúpides linguales de las mismas piezas dentarias. Nótese aquí cómo está invertido, cómo las cúpides linguales son más altas que las cúpides bucales. Lo que me está diciendo a las claras de que estas cúpides funcionales de los molares inferiores se han desgastado excesivamente. Vamos a la foto número 22. Lo mismo que la paciente anterior, ¿no verdad? Estamos manipulando al paciente para llevarlo a relación céntrica. Estamos tratando de ver si lo podemos llevar a relación céntrica. Y al paciente le seguía doliendo, papábamos el músculo y le seguía doliendo. Miren este caso, este caso fue hecho en el 2012, un caso que tiene bastante tiempo ya. Ok, seguíamos manipulando al paciente. Y como nos dimos cuenta, en la foto número 23, como nos dimos cuenta que después de una hora de tener al paciente con los algodones, tratando de palparle, llevarlo a céntrica, era imposible. El paciente mejoró, mejoró bastante, pero el dolor completamente no se iba. Un paciente tan joven, con tanta sintomatología, la molestia no se le iba. Entonces, ¿qué hicimos? Confeccionamos la guía anterior. Miren lo sencillo que es. Es una guía que va de canino a canina, fabricada aquí en este caso con acrílico ortodoncia. Escuchemos un color azul. Nótese como los cuatro incisivos inferiores contactan en esa guía anterior al mismo tiempo y con la misma intensidad. Y nótese que la guía anterior, pasemos a la foto número 24, en una vista lateral, miren como los incisivos contactan y como la guía es completamente plana. No tiene ninguna restricción. El paciente tiene completa movimiento y completa libertad de los movimientos. Pero lo más importante que quiero que vean en la foto número 24, miren como hay desoclusión total de todos los dientes posteriores con esta guía anterior en boca. El objetivo es hoy apagar el as inferior del terigoideo externo y permitir que el cóndilo llegue a su posición de relación céntrica con el disco adecuadamente interpuesto. Miren la foto del otro lado, en la vista lateral izquierda. Nótese también desoclusión de todos los dientes posteriores, la guía completamente lisa y vemos que solamente contactan los incisivos anterior inferiores contra esta guía que va de canino a canino. Si los caninos contactan al mismo tiempo que los incisivos inferiores, no hay ningún problema. Podemos también involucrar a los caninos, no hay ningún problema con eso. Simplemente que en algunos casos, cuando hay planos oclusales inadecuados, van a ver que va a ser mucho más complejo hacer que los 6 dientes contacten sobre la guía al mismo tiempo. Por eso 4 mínimo, pero 6 sería lo ideal, si es que se puede en cada paciente. Ahora, en la foto número 26, ¿qué he hecho yo? He colocado con un marcador morado, he pintado las puntas, esto es un marcador para tejido. He pintado las puntas que el paciente me decía que sentía que tenía... Porque es odontólogo, me decía, doctor, en estas cúspides funcionales siento que están los primeros contactos. Siento que son los contactos, porque esto ya fue después de 3 días. A los 3 días de usar la guía anterior, el paciente regresa y nos tomó 10 minutos llevarlo a relación céntrica. Porque el músculo estaba relajado. No se olviden, cuando yo digo llevarlo a relación céntrica, no quiero que se malinterprete este tema. Relación céntrica es una posición fisiológica. No es una posición en la que yo llevo a nadie. Digo llevar porque yo estoy guiando a los cóndilos para que no se me salgan de esa posición de relación céntrica a través de la contracción del as inferior. Por eso es que digo, llevo al paciente céntrica. Este paciente a los 3 días, en 10 minutos, lo ayudamos a llegar a esta relación céntrica. Pusimos, utilizando, yo utilizo en primer lugar el BK63 de 40 micras de la casa Pausch. Nosotros colocamos en la boca del paciente en ambos lados y nosotros, guiando el cierre, hacemos que contacten las piezas dentarias. Para ubicar cuáles son los dientes que contactan primero. Aquí hemos colocado una tinta morada alrededor de las marcas que dejó el papel de 40 micras. En la foto número 27, ya van a ver el papel como ha marcado esas caras oclusales. En la foto número 27, ustedes pueden ver que no hay contacto en los dientes anteriores. Solo están contactando esos dos morales que vieron ustedes en la foto número 26. En la foto 27, nos estamos dando cuenta que relación céntrica no coincide con la máxima intercupidación de las piezas dentarias. Y si pasamos a la foto 28, miren la diferencia. Pasemos 27 para atrás, 28 hacia adelante. Si ven la diferencia, máxima intercupidación en la 28, relación céntrica en la 27. Vamos a la 28 de nuevo, máxima intercupidación en la 28, relación céntrica en la 27. ¿Qué pasó ahí? La mandíbula tuvo que deslizarse hacia adelante. Por eso es pintado incluso con el marcador a línea media. Para que vean cómo ésta se desliza ligeramente hacia la derecha. Ya no coincide en la foto, ya no coincide perfectamente. Ligeramente hacia la izquierda, perdón, para que haya un cierre. Lo que me está diciendo que hay una interferencia doble. Una interferencia al arco de cierre, que es la que obliga a que la mandíbula se vea hacia adelante. Y una interferencia a la línea de cierre, que es la que lleva la mandíbula hacia la izquierda y hacia la derecha. Esos son los dos tipos de interferencias que yo tengo que buscar en mis pacientes. Y eso es lo que hemos encontrado aquí. Una interferencia combinada. Y miren ustedes ahí, resaltados obviamente para que ustedes lo puedan ver mejor. Resaltados un poquito con Photoshop. Las marcas de un papel adecuado. No voy a utilizar para esto aquí un papel excesivamente grueso. Como un cartón de 3 milímetros de grosor, que me va a marcar todo. Porque no me va a permitir identificar. Ahí viene la importancia de la selección adecuada del papel articular. Si yo elijo un papel adecuado y inadecuado, un papel adecuado, un papel articular excesivamente grueso, voy a marcar todo y no voy a poder ser objetivo en mi análisis. Por el contrario, si utilizo un papel articular de 12 micras, de 40 micras como el que acabo de utilizar en este caso, yo puedo puntualizar exactamente donde tengo localizadas mis interferencias oclusales. Y eso es lo que están viendo aquí. Pero miren también el tipo de restauraciones. Miren esa resina en el segundo molar. Miren la resina en el primer molar. Y ahí vengo a decir yo siempre, en lo que se refiere a la utilidad restauradora. ¿Ustedes creen que con ese tipo de restauraciones yo podría realmente dar una buena oclusión a mis pacientes? ¡Imposible! ¡Imposible! Por eso es que tiene que ir de la mano la excelencia en la odontología restauradora junto con la excelencia en el conocimiento, entendimiento y ejecución de los tratamientos oclusales. Yo creo que con esto vamos a dar por terminado el Tweet Cambio de Día. Hay un caso más que ustedes lo pueden ver ya por su cuenta. Tenemos una hora y 33 minutos con 182 personas conectadas hoy en total. Y realmente les agradezco a cada uno de ustedes la motivación. Sé que muchos de ustedes están en horas extras, en horas mucho más tardes de las que tenemos aquí en la ciudad de Rochester, Nueva York. Alguien me pide, Jenny me pide, que repita el tipo de interferencias. Hay dos tipos de interferencias. Las interferencias al arco de cierre, que son las que llevan la mandíbula hacia adelante. Toda interferencia que desplaza o desliza la mandíbula hacia adelante. Y las interferencias a la línea de cierre, que son las interferencias o el tipo de interferencias que deslizan a la mandíbula hacia la derecha o hacia la izquierda. En otras palabras, hacia los lados. Esos son los dos tipos de interferencias que yo debo de buscar en mi paciente. Porque son los dos únicos tipos de interferencias que existen en la boca de nuestros pacientes. ¿Podría repetir que es una interferencia combinada? Claro. Claro, Pablo. La interferencia combinada es cuando tenemos una interferencia al arco de cierre. O sea, una interferencia que desliza la mandíbula hacia adelante. Al mismo tiempo que tenemos una interferencia que desliza la mandíbula hacia la derecha. O hacia la izquierda, hacia hacia los lados. A una interferencia a la línea de cierre. Es por esto, Pablo, que tú puedes ver por qué de la importancia de fijarme cómo la mandíbula se desliza después de ese primer contacto. Porque eso es lo que me va a permitir no solamente clasificar la interferencia, sino, y más importante, entender cómo debe ser mi desgaste selectivo y qué tipo de interferencia voy a buscar durante mi desgaste selectivo de las piezas dentarias. Eso es lo más importante de la clasificación. Esa clasificación tiene implicaciones clínicas importantísimas. ¿Ok? Quiero, pues, realmente agradecerles a todos. Hay muchas felicitaciones aquí de parte de muchísima gente. Les quiero realmente enviar un fuerte abrazo a todos de esta linda ciudad de Rochester, Nueva York. Esta linda universidad donde he tenido la oportunidad de trabajar desde el año pasado. Y tengo, pues, un año más para estar ahí con la universidad. Y ojalá, pues, que todos nos puedan seguir el siguiente día lunes a la misma hora y por este mismo canal. Quiero que no se olviden solamente de dos o tres cositas importantes. Si ustedes ya deciden comenzar a hacer esto de aquí, primero, usar los algodones, hacer diagnóstico. Segundo, si los algodones ayudan pero no eliminan por completo, usar la guía anterior, como le hemos dicho. Y en tercer lugar, utilizar siempre el BK-57 y el BK-63 de 100 micras el primero y de 40 micras el segundo para localizar las piezas dentarias interferentes. Yo preferiría el BK-63 de 40 micras como primera opción para poder localizar exactamente cuáles son las superficies que están contactando. Cuáles son las inclinaciones que están produciendo la interferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la gente de Bausch que nos ha seguido. Gracias a la gente de Bausch por apoyarnos, por hacer que este curso sea realmente una realidad para toda América Latina. Y que tenga el éxito que ha tenido hasta ahora. Nos vemos el próximo día lunes a la misma hora y por este mismo canal. Un abrazo fuerte a todos. Buenas noches. ? Lo que más que más que más.